Hola, bueno mira, te voy a mostrar las figuras que te comentaba por ejemplo, esta que ves aquí, esta estas son las que modelo desde cero, ¿vale? sería el modelo 1 que hago la modelo desde cero, o sea, parto de un alambre y la modelo toda entera y hago todo lo que me piden, ¿no? los vestidos y toda la caracterización ese es el modelo 1, como ves pero tengo otro tipo de figuras, más económicas que son estas dos que tengo aquí, que son las que son las nuevas, que voy a sacar ahora en el blog, que no había fotos estas figuras, si ves aquí, parten de las dos están vestidas de novia, ¿vale? tienen esta estructura tal cual la ves aquí en la foto, entonces yo lo que hago sobre esas figuras que salen de moldes o una réplica en resina, pues yo lo que hago es modificar aspectos por ejemplo, le hago nuevamente las cabezas, ¿vale? las modelo para que tengan la apariencia a unas figuras que hago la anterior que te he mostrado pues estas figuras, en este caso, lo que yo le he añadido fue esta chaqueta, esta figura está sin terminar, ¿vale? le he añadido esta chaqueta encima del vestido y esta gorra, y le he puesto este estetoscopio, ¿vale? pero esto es solo un ejemplo, las figuras van como esas que has visto ahí que están las dos vestidas de novia, entonces se modelaría las cabezas y los peinados el color de ojos, el color de ojos igual a los vuestros, el peinado que llevéis lo puedo hacer en los dos casos y también lo que puedo modificar es el color de las flores de estas no puedo quitarlo, ¿vale? solo puedo agregar algunos aspectos y bueno, esta está con esa chaqueta, ya te digo que la he añadido encima al vestido que lleva si tenéis una mascota pequeña, un perrito, un gatito, pues aquí, entre medio ahí podría ponerlo también, quedaría muy bien este es el ejemplo de otros que modifiqué en este caso eran unos chicos que le agregué aquí encima un gatito ¿vale? una bufanda, un cuaderno depende de la figura, pues puedo encajar algunas cosas más como ejemplos pero bueno, en este caso el precio que te comentaba de los 50 euros la figura sería con la caracterización de las cabezas modificadas con el peinado y la estructura vestidas de novia, como esas que están ahí atrás esto entraría dentro del apartado ofertas que tengo en el blog donde tengo otro tipo de figuras con el mismo sistema pero la nueva incorporación que iba a ser era añadir figuras de parejas de novias y parejas de novios ¿vale? estas, como ves, no tienen una peana en sí entonces una mascota no podría añadirla aquí abajo por eso te decía que entre medio de los dos bracitos pues si es una mascota pequeña sí podría ponerla o encima de un hombro o nada o directamente solo sería eso la caracterización muy bien bueno, ya me avisas si te interesa venga, hasta luego